... Nosotros seguimos adelante, recibimos ahora al economista José María Rinaldi. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches, gracias por acercarse. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, digamos, habría que empezar esta charla por la situación de la actividad económica. ¿Se está incrementando, ha bajado en relación también al PBI? Bueno, estamos en una etapa económica, como se denominan dentro de los conceptos de teoría económica, recesiva. Es decir, tuvimos una pérdida del 2-3%. Seguimos en recesión. Ha habido un leve incremento en el último trimestre, que es lo que le denominan brotes verdes, pero el resto de los indicadores que muestran el nivel de la actividad, como ventas minoristas, ventas mayoristas, todos los estimadores de comercio, las ventas de shopping, el nivel de actividad de la manufactura, que ha caído fuertemente en áreas muy sensibles, que están vinculadas principalmente al sector externo, como es el caso textil, por ejemplo. Han tenido caídas muy fuertes, de dos dígitos, inclusive. Entonces, nada hace pensar que haya un punto de inflexión en el año 2017 que provoque un rebote de la economía, como denominan los economistas, es decir, un rebote, una salida. ¿Por qué? Porque la economía está compuesta, el Producto Bruto, digamos, por el lado de la demanda, está compuesto del consumo, que es del gobierno o la familia, no, no es el 90%, pero es el más importante, la inversión y las exportaciones. Entonces vos decís, por el otro lado, por el lado de la oferta, vos tenés las importaciones y el PBI. Entonces vos decís, el consumo está terriblemente caído porque ha caído fuertemente el poder adquisitivo del salario. ¿Cuánto cayó aproximadamente el poder adquisitivo del salario de 2016 y 2017? A valor continuo, si vos tomás valor continuo, es decir, no entre puntas, sino continuo en relación a las paritarias, según algunas estimaciones de organismos privados, casi el 70%. ¿70%? 70%. Es gravísimo lo que está diciendo. El ajuste del consumo del gobierno también ha llevado a la caída del gasto corriente. Y solamente queda la esperanza del tema de los gastos de inversión del sector gobierno, que el sector gobierno, claro, ha hecho mucha hincapié en la inversión en energías renovables y en infraestructura. La exportación se encuentra en un clima muy hostil por la crisis de Brasil, por la crisis mundial, que tiene un derrotero que parece no tener fin, por lo cual la estimación no se puede decir que haya un rebote en la economía. Todos los rebotes, todos los rebotes siempre se han dado por vida del consumo. Con paritarias en torno al 19%, que es el promedio que se ha cerrado, ¿cuál sería la expectativa inflacionaria para este 2017? Bueno, varía. Yo creo que las estimaciones de organismos privados varían. Vieron que los economistas tienen unas ambiciones de pitoniza bastante importantes y después no le pegan a nada. ¿Por qué no le pegan? Porque en realidad la evolución de la inflación está condicionada por la evolución del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el diagnóstico es único, que depende de la masa monetaria, la esterilización, entonces tendríamos que tener una economía que no tenga el más del 9% que ya tuvo hasta ahora, a pesar de que en junio podríamos tener un buen índice, en el sentido de que no sería como el de abril, pero obviamente las devaluaciones de estos días van a impactar en forma inmediata en los precios. ¿Va a volver a bajar el dólar como pasó a principio de año que había superado largamente los 16 pesos y después retrocedió? Claro, eso está sometido al mercado cambiario y el mercado cambiario ha tenido una gran oferta de divisas por el ingreso de deuda. El problema es que, por ejemplo, en los días de ayer y de hoy se trancó la oferta de dólar e inmediatamente la sensibilidad del mercado ha llevado a incrementar el tipo de cambio de un dólar que está atrasado. ¿Y las LEVAC? Bueno, las LEVAC forma parte de una maquinaria de absorción monetaria que tiene el Banco Central, es decir, como ellos el diagnóstico que tienen es que la inflación se produce por la expansión monetaria y hay una gran expansión como consecuencia del incremento de deuda, absorben por vía de la LEVAC con altísimas tasas de interés el dinero, pero generando un fabuloso endeudamiento y un fuerte déficit dentro de lo que es el Banco Central, déficit operativo, el Banco Central que se lo denomina cuasi fiscal. ¿Y cuál puede ser el plazo de vida de esta situación? Porque si usted está hablando de gran endeudamiento, no es algo que se pueda mantener en el tiempo. El crecimiento del endeudamiento es exponencial, no ha habido antecedentes que tras corto plazo nos hallamos en deuda o con datos propios del INDEC respecto a la balanza de pago donde figura la deuda externa, no financiera, sin Banco Central, el crecimiento ha sido a septiembre del 2016, el último dato disponible, 66 mil millones de dólares. Se estima que eso llegaría a 100 mil, más la deuda en las provincias, más la deuda del sector privado. En relación al PBI, ¿cuánto sería? La proporción de la deuda, bueno, habría que ver a este año la proporción en relación a cuánto vaya a ser el PBI a valores corrientes. Pero estarían entre un cuarto y un tercio, depende de los datos. Es grandísimo. Sí, es muy importante, pero se toman medidas en función de los ratios referidos también al nivel de exportación, el nivel de los déficits. Y este es el tema, que una economía como esta, que trabaja enfriando la economía con altas tasas de interés, con fuertes déficits, porque tenemos déficit en el sector público, porque la recaudación cae porque bajaron los impuestos, porque se trancó la actividad económica y depende principalmente del consumo, y porque el gasto tiene una rigidez estructural a baja, y a la vez tenemos un déficit externo, ¿por qué? Porque con una moneda sobrevalorada a vos no te conviene exportar y sí es muy barato importar. Claro, incluso es conveniente ir a hacer las compras a Chile. Claro, la pregunta tuya, que es la pregunta del millón, es decir, ¿hasta cuándo se puede tener esa economía adicta del endeudamiento? El lado de la mecha, en serio. Claro, el endeudamiento financiando los déficits. Es hasta que los sectores financieros produjan un reflujo de ese ingreso de capital. Ahora ingresan deuda porque obtienen altísimas tasas, una de las más altas del mundo, en la actividad financiera. Pero esto va a estar así mientras el dólar esté anclado. No solamente hacen grandes diferencias por las altas tasas de interés, sino también en la especulación y en la arbitración en el mercado, que es lo que hablábamos fuera de cama. Nada más que con el título soberano de 100 años, el ingreso y el egreso al país en pocos días de especuladores les permitió transferir recursos por más de 200 millones. Se colocó bajo la par a 90 dólares y ya cotizan a 95, 96 dólares. Claro. Y profesor, con todas estas descripciones que usted da y teniendo en cuenta las cifras del endeudamiento, ¿es correcto en lo que se están usando estos fondos? O sea, ¿se puede decir, bueno, usamos la tarjeta de crédito para pagar los gastos corrientes o habría que empezar a invertir el dinero en infraestructura que después nos permita ayudar a pagar esta famosa tarjeta de crédito? Bueno, la deuda se está usando para financiar el déficit. Por eso hablo de una economía... Claro, claro, pero momentáneamente... No, no va, no tiene un destino... ¿Hasta cuándo se puede hacer esto? ...infraestructura. Bueno, es que habitualmente la convertibilidad... Tuvo un primer conato en el 94, tuvo el segundo en el 97, 98. Es decir, cada crisis internacional nos pegaba muy fuerte hasta que en el 2001, con el efecto del 11-S, se retiran los flujos financieros internacionales e implosionan la actividad. El tema es saber que eso sí sería desplegar las facultades de Pitonisa, ¿no? Saber cuándo se puede producir una crisis, cuándo el dólar va a dejar de estar anclado o cuándo los brokers internacionales decidan repatriar sus dineros y dejar de ganar el amplio aparato de bicicleta financiera que tenemos. No quiero dejar de preguntarle cuánto tiempo más se puede seguir así con esta situación del dólar a su modo de ver y qué sería correcto empezar a hacer. Si no hay un cambio de política económica que vuelva a reactivar el consumo y con eso la inversión, está demostradísimo en Argentina que la inversión se estimula cuando incrementa el consumo, no con la seguridad jurídica, con la apertura. De hecho, la lluvia de dólares no llegó y la inversión privada está clavada. Lo único que motoriza la inversión es el sector público, en los gastos de capital. En la medida que no se tomen medidas de ese tipo que hagan traccionar a la economía nuevamente por el lado de la demanda, lo que hay que esperar es la implosión del esquema. Implosión del esquema, digamos... Ya tuvimos, es como en la serie, ya tuvimos tres temporadas. Es decir, tuvimos la del 2 de abril del 76, tuvimos la de los 90 y esta. Siempre terminó igual. Es gravísimo lo que está diciendo, profesor. Le agradecemos por haber formado parte del espacio y por la claridad de los conceptos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga con nosotros en la pantalla de Canal C. Muchas gracias. 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 Gracias.